Hola a todos yo soy Tami y bienvenidos a mi canal que comemos hoy para la receta de hoy lo primero que vamos a hacer es como veis una pechuga así abierta lo ponemos entre dos papeles de horno y con un rodillo o con lo que tengáis vamos a ir aplastándolo un poquito voy a ponerla finita le ponemos un poquito de sal y la chispita de la vida un poquito de pimienta lo hacemos por ambas caras y vamos a rellenar los rellenos es totalmente al gusto yo le voy a poner unos pistachos aceitunas estas son rellenas de pimiento pero podéis poner la que os guste lo que pasa que rellenas de pimiento luego al corte se va a ver más bonito y por último unos bastones de zanahoria aquí podéis dejar volar la imaginación el relleno que os guste si tenéis la cosita bien podéis poner unas trufas y le quedará genial ahora es tan fácil como enrollarlo apretando bien ponemos en la encimera un papel transparente y encima del film vamos a poner un pimentón en mi caso es de lavera dulce pero podéis ponerle el que tengáis y el que os guste le voy a poner un poquito de orégano pero aquí podéis ponerle la hierba de vuestra preferencia o omitirla directamente ponemos el rollo encima y ahora con el mismo papel transparente vamos a enrollarlo y apretando muy bien ahora cerramos los extremos y vamos enrollando así de esta manera así como si fuera un caramelo y hacemos lo mismo con todas las pechuguitas que vayamos a hacer tener en cuenta que es una receta que cunde muchísimo porque esto ahora una vez que enfríe se cortará muy finito y la verdad que es que cunde bastante y aunque yo lo esté haciendo con pollo esto se puede hacer con cinta de lomo pernera cualquier carne que tengáis y el curso del pollo podéis hacerlo con la parte del contramurlo ahora en abundante agua hirviendo ponemos los rollos no tengáis ningún tipo de reparo en poner filtro transparente aunque no hubiera un mañana porque de esta manera no entrará agua dentro una vez que empiece a hervir de nuevo lo vamos a dejar 30 minutos una vez ya lo tenemos cocido no hagáis como yo y espera un poquito que se enfríe que yo me estoy achicharrando le quitamos el papelito ahora en una sartén con un chorretillo de aceite de oliva muy poquito vamos a sellar nuestros rollitos muy levemente solamente lo que es un selladito vuelta y vuelta esto va a potenciar el sabor y va a quedar brutal ya lo tenemos mira este parece que va a parir una aceituna ya lo tenemos y ahora solo hay que dejar enfriar un mínimo más o menos de un par de horas en el frigorífico si lo hacéis de un día para otro muchísimo mejor así que nada os dejo con el emplatado un besito a todos y que seáis felices